Ya llegó la segunda oleada de juegos del mes de julio 2022 a Xbox Game Pass, con sorpresas increíbles que podrás disfrutar muy pronto. Así que prepárate para vivir una historia de traición, crear ejércitos enormes, hackear una ciudad entera, manejar motos a gran velocidad, derrocar a tus enemigos y huir en todo momento en la segunda oleada de juegos de Xbox Game Pass en julio, aquí en Review Me. El drama, traición y sacrificio. Tres palabras que pueden ayudarnos a identificar este próximo estreno de día uno en Xbox Game Pass. As Dusk Falls, desarrollado por Interior Night y editado por Xbox Game Studios, presentan un juego de drama interactivo basado en la historia de dos familias que pasan de tener una amistad larga y sincera a una deshonesta y cruel. Todo comenzó en el año 1988, tras un robo mal planeado que acabó en un caos irremediable en un pequeño pueblo de Arizona, llevando a cada uno de los personajes principales a una situación compleja, donde la toma de decisiones tendrá una gran repercusión en sus acciones. Y sí, nosotros tendremos el control absoluto. Cada movimiento o decisión que tomes en As Dusk Falls le llevará a un camino totalmente distinto. Revela todos los secretos ocultos en esta historia poderosa con un sistema interactivo para vivir la experiencia con hasta otros siete jugadores en línea o localmente, junto con una aplicación complementaria para celulares y tablets para la toma de decisiones. ¿Qué camino tomarán? As Dusk Falls contará con un diseño visual impresionante, con una interpretación de actores reales representados digitalmente con un estilo artístico muy bueno, creando una experiencia única que se desarrolla como una novela gráfica en movimiento. Llegando a Xbox Game Pass desde su primer día de estreno a partir del 19 de julio, a consolas, PC y la nube. ¿Alguna vez jugaste StarCraft? Si es así, entonces te será fácil reconocer el siguiente juego, siendo un título de estrategia en tiempo real con batallas enormes distribuidas en mapas a gran escala, en donde podrás comandar ejércitos enteros para enfrentar a la amenaza principal. Los sustrato Ashes of the Singularity Escalation, desarrollado por Stardock Entertainment, es un juego de estrategia masivo que nos lleva a una campaña principal en la que la raza humana logró expandirse en la galaxia gracias a la singularidad tecnológica. Teniendo a un enemigo que amenaza con aniquilarnos y como miembros de la coalición poshumana, deberemos contrarrestar su ataque, además de contar con su modo multijugador online para enfrentarte a tus amigos o bien en su sistema competitivo contra otros jugadores. Durante las partidas debes administrar tus recursos de la mejor manera para desarrollar nuevas tecnologías para tus unidades, mejoras de construcción, creación de unidades, entre otras cosas más. Lo más importante es elegir a donde enviar tus unidades, cada ataque te costará recursos. Si te gustan los juegos de estrategia, Ashes of the Singularity Escalation es una buena opción, estando disponible en Xbox Game Pass para PC únicamente. Los hackers están de vuelta en este gran juego de mundo abierto en el que podrás controlar todo tipo de tecnología en la ciudad de San Francisco, Watch Dogs 2. Desarrollado por Ubisoft, nos pone en los zapatos de Marcus Holloway, un joven hacker experto que vive justo en el centro de la revolución tecnológica, controlada por un grupo de criminales a través de un sistema operativo conocido como CETOS 2.0, utilizada para vigilar y manipular a los ciudadanos. La única manera de acabar con esta situación es destruyendo toda su infraestructura, una tarea imposible para una persona, por lo que colaborarás con un grupo de hackers conocidos como DeadSec. Juntos se ejecutarán el mayor pirateo de toda la historia en una campaña llena de acción, sigilo y por supuesto hacks. Watch Dogs 2 destaca por ser un juego de mundo abierto dinámico, teniendo acceso a toda la tecnología que te rodea para conseguir lo que desees. Hackea celulares, accede a cámaras de seguridad, computadoras, entre otros gadgets más, para ir incrementando tu habilidad como hacker e ir mejorando tus herramientas para crear armas impresas en 3D y controlar drones, teniendo también una experiencia cooperativa online y de enfrentamiento. Watch Dogs 2 estará llegando a Xbox Game Pass a partir del 19 de julio a consolas Xbox, PC y la nube. Esto que ves en pantalla no es la vida real, así de fotorrealista luce el nuevo MotoGP 2022, el videojuego con la experiencia más inmersiva y auténtica de carreras de motos, teniendo una buena cantidad de contenido disponible que va desde 120 pilotos reconocidos, 20 circuitos oficiales y campeonatos emocionantes llenos de adrenalina llevándonos al año 2009, teniendo 17 capítulos con diferentes retos que viviremos en momentos importantes del campeonato, además de tener 50 minutos de grabación real al inicio de las carreras. Completa todos los desafíos, personaliza cada elemento del juego, crea tu propio equipo, elige a tu personal y toma el control del juego adaptándose a tu estilo, además de poderlo disfrutar en pantalla dividida para enfrentar a tus amigos en línea o local. MotoGP 2022 cuenta con detalles muy bien logrados, destacando sus gráficos potentes y por supuesto una jugabilidad que te dará una experiencia satisfactoria. Estando disponible en Xbox Game Pass a partir del 21 de julio para consolas, PC y la nube. Torment Tides of Numenera es un juego de rol narrativo, isométrico y para un solo jugador ambientado en el universo de Numenera de Monte Cook y presentado por el equipo creativo detrás de Planescape Torment y el premiado Wasteland 2, teniendo una historia profunda, buena narrativa y temática en general. Además de contar con un sistema de combate por turnos totalmente rediseñado, listo para crear estrategias, junto con la resolución de enigmas que te llevarán a diferentes caminos en un mundo lleno de posibilidades. Planifica tu camino a través de escenarios hechos a mano que combinan batallas con rompecabezas ambientales, interacción social, sigilo y más en Torment Tides of Numenera, llegando a Xbox Game Pass a partir del 21 de julio a consolas y la nube. Uno de los juegos de plataforma 2D más aclamados por la crítica llegará pronto al servicio de Xbox Game Pass. Es un verdadero honor recibir a Inside, desarrollado por Play Death, de los creadores de Limbo. Un juego en el que controlaremos a un niño sumergido en un mundo cruel y poco ético. Un proyecto oscuro que nos persiguirá en todo momento, con una narrativa que nos hará sentir todo tipo de emociones, pasando por terror, angustia y soledad. Huye. Corre lo más rápido que puedas antes de que te atrapen. Recorre escenarios espectaculares con un diseño sumamente creativo que hará que nunca despegues la vista de lo que pase alrededor. Inside basa su jugabilidad en la lógica. Resuelve situaciones o puzzles interactuando con los objetos situados a tu alrededor para ir avanzando en tu trayecto. La atención al detalle y los juegos de cámara que presenta Inside le dan un toque especial, teniendo gran cantidad de transiciones de escenarios que te llevarán a situaciones incómodas y personales. La historia de Inside tendrá reflexiones sobre el comportamiento hoy en día de la humanidad, en específico cuestiones morales. Me atrevo a decir que otra pieza de arte llegará a miles de jugadores gracias a Xbox Game Pass, convirtiéndose en uno de los juegos que debes jugar sin ningún pretexto, llegando a Xbox Game Pass a partir del 29 de julio a consolas, PC y la nube. Como debes saberlo, cada mes, así como recibimos títulos nuevos, también toca despedir a algunos otros. Estos son los juegos que abandonan el servicio de Xbox Game Pass a partir del 31 de julio. Omno, Raiji and Ancient Epic, Lumines Remastered, Katamari Damacy Reroll y Dodgeball Academia. Y bien, ¿qué te parecieron los 6 nuevos juegos que aterrizarán a Xbox Game Pass en la segunda quincena de julio? Yo me quedo con Inside y Watch Dogs 2, grandes títulos que disfrutaremos muy pronto. No olvides dejar tu like al video si te gustó y te invito a suscribirte a ReviewMe, con la mejor colección y recomendaciones de Xbox Game Pass. Gracias por todo su apoyo, logramos subir de nivel, ahora ya somos 10 mil reviewers. Sígueme en mis redes sociales, me puedes encontrar como ReviewMeOficial. Me despido reviewers, soy Luis Miguel y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!